Bueno Diego, hoy día qué mejor que empezar esta etapa nacional con una goleada y jugando bastante bien frente a este equipo de Males Calmillas. Sí, creo que hicimos las cosas bien. Primer tiempo, segundo tiempo, los muchachos salimos con otra actitud de los partidos anteriores que se jugaron acá, bueno, muy yendo, aquí en casa. Pero aún falta mucho, ¿no? Se ganó por un marco muy amplio, molesto por los goles que nos metieron. Creo que sí trabajando, ¿no? Aún falta bastante y poco a poco vamos a seguir avanzando para lograr los objetivos que se quedaron. Bueno, antes, bueno, de iniciar este encuentro, no se imagina tal vez ganar por un marcador tan amplio. ¿Qué fue lo que se les pasó por la mente? ¿Cómo fue que salieron? ¿Con qué actitud para poder marcar estos siete goles el día de hoy? Bueno, sabemos que en esta última etapa, que es la etapa nacional, los rivales son más duros, ¿no? No pensamos ganar por un amplio marcador, pero creo que hicimos las cosas bien, las que tuvimos pudimos meterlas. Y bueno, la mejor manera de respetar rivales es metiendo los goles, ¿no? Creo que hoy se logró eso y hay que seguir trabajando para seguir avanzando, ¿no? Tuviste la oportunidad también de ser uno de los protagonistas. Marcaste Hack Trig el día de hoy, ¿no? ¿Qué motivación para poder seguir marcando durante los próximos partidos? Sí, como te dije, ¿no? Para todo elantero es importante marcar goles, ¿no? Están en la comisión del profe y de mis compañeros. Y eso brinda a uno como delantero seguir trabajando bien y poder seguir aportando un granito de arena, ¿no? Bueno, todavía faltan bastantes partidos, pero seguir preparándose y dar lo mejor de ustedes. Sí, como te digo, ¿no? Faltan aún varios partidos. Va a ser muy complicado, quedan varias finales y nosotros tomamos así, ¿no? Queremos quedar entre los ocho primeros. Y hay que seguir trabajando para lograr ese objetivo, ¿no? En el Cedro, en el Cedro, en el Cedro. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver!